Comenzamos con este súper concepto que se llama Matizado ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía ¿Es esto para ti, chica? ¡Sí! Chica, chica! Chica, chica Trato de vivir pero no puedo sin Todo está al revés y no estás aquí Lo siento, te fallé, perdóname Amén. Vengo a pedirte perdón, vengo porque en ti está el amor, tu amor nunca quiero perder, hoy no me iré de aquí, no me muestro sin ti. No, 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 y esa timidez, vamos a hacerlo otra vez, pero en el estilo de extremo a extremo, vamos otra vez. Ahora sí, vamos en sentimiento otra vez. I'm so sorry, baby. Perdóname mi amor. Producto es el error de la imperfección. Imperfecto yo no soy, perdóname amor. Hoy gracias puedo dar, porque ahora más te amo. Vales más que el mundo, te quiero a mi lado. Solo a ti podré amar, por eso voy. Vengo a pedirte perdón, vengo porque en ti está el amor, tu amor nunca quiero perder. Hoy no me iré de aquí, no me muevo sin ti. Vengo a pedirte perdón, vengo porque en ti está el amor, tu amor nunca quiero perder. Hoy no me iré de aquí, no me muevo sin ti. Vengo porque en ti está el amor, tu amor nunca quiero perder. Vengo porque en ti está el amor, tu amor de ti está el amor, tu amor. Vengo a pedirte perdón Vengo porque en ti está el amor Tu amor nunca quiero perder Hoy no me iré de aquí No me muevo sin ti Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu amor en el cama aún sigue intacto Voy a buscar en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún cada tuve tratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que solo hay tanto espacio Desde que no estás Me haría todo lo que hoy me queda por tenerte Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Ya ni duermo Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverás Si sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Tanto dolor Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Preguntándole a la vida Si volverás Si sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Yo me Alejandro Suena Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Y mi corazón roto, ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo quiero pensar que tú solamente lo hicimos Déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Se me hace tan difícil encontrarte, tengo que conformarme Déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Se me hace tan difícil encontrarte, tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Sentimiento, matizado Mi corazón roto Gracias 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 Gracias